Debe que gale a Jalisco y pase por Buracán Tú eres exclusivo, no trabaja en especial Contra a ser su compadre y acá desea armar tomar Alfa se armó Sinaloa, tu hermano no ha de follar En las buenas y en las malas, siempre juntos al estar Con consejos de este niño, siempre les dio su papá Por las buenas, lo que quieran, yo soy un hombre tranquilo Por las malas, ni de prueba, me vuelvo, voy a decir No me gusta ser dejado, será que soy de Jalisco No me gusta ser dejado, no me gusta ser dejado, corro assumed No me gusta ser dejado, voy a hacer dejado, corro ¡Gracias por ver el video!